La inteligencia artificial siempre me ha parecido algo bastante inútil y difícil de usar. He tenido malas experiencias con ella, ya sea sacando billetes de avión en internet como buscando recomendaciones para la serie que ver esta noche. O especialmente aquella vez que tuve que consultar mi historial médico en la web del Ministerio para una cosa del trabajo y tardé horas en hacerlo. Siempre he pensado que para ciertas cosas es más cómodo tratar con una persona que con una máquina. Mi opinión cambió cuando en plena pandemia tuve que buscar un médico con urgencia. Era martes, en pleno mes de abril, cuando empecé a tener fiebre y tos. Me asusté mucho teniendo en cuenta lo que salía en las noticias día tras día. Llamé a mi centro de salud, a mi médico de cabecera, a urgencias y todo, todo estaba colapsado. Nadie me atendía, ni tan siquiera para darme cita. Un martes. Desesperado acudí a la web de sanidad pública, reticente. Pero para mi sorpresa, tras un par de clics y unas pocas preguntas, aquel asistente virtual fue capaz de sacarme del atolladero y encontrarme una cita. Esa misma tarde en un ambulatorio al lado de mi casa, aprovechando una cancelación sin cubrir. Desde entonces veo a la inteligencia artificial con buenos ojos.